Esto es tuyo Tengo nacido al mar Que ya no despedesas Cuando desayas con tu amor Tengo ya nacido al mar De querer te sentir Y sentarte en ti Solo el tiempo De olvidar Y tu lo Lo sabrás Tengo ganas De amar Que ya no despedesas Cuando estás junto a mi Tengo ganas De amar De querer te sentir Y sentarte en ti Solo el tiempo Lo dirá Y tu lo Lo sabrás Tengo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.